El inicio de la celebración de Año Nuevo tuvo sus inicios en la antigua Babilonia, pero lo celebraban a finales de lo que hoy es marzo, ya que en esta época el invierno terminaba y llegaba la primavera con su nueva vida. Luego, el Senado Romano decretó que se celebraría el primero de enero. Hacemos la de las uvas, nos gusta mucho, la del brindis, bregar a no llorar en ese momento, porque dice, la creencia es que si uno llora, en ese momento va a llorar todo el año, va a tener entierro, va a tener desgracias, va a tener mala suerte, entonces uno debe estar en la mejor posición y en la mejor energía. Conozco, por ejemplo, quemar el muñeco, echar sisquelentejas en los bolsillos para prosperidad, tener plata en todos los bolsillos para tener plata todo el año. Tradiciones como la vuelta a la cuadra con una maleta, las doce uvas de la felicidad, el brindis con la familia, ropa interior de color amarillo, el huevo en el vaso, entre otras son algunas de las más comunes entre la comunidad. Las tradiciones son las que hacen, pues lo que hacen las familias, realmente eso es lo que nos deja olvidar como la familia, como estar juntos, como compartir, eso es lo que siempre han generado las tradiciones, entonces por eso yo pienso que no es bueno olvidarlas, es bueno seguirlas, así con los años las veamos ridículas o las veamos ya como malucas, realmente las tradiciones que uno siempre le inculcan a la familia siempre es bueno conservarlas. Aunque nunca se sabrá ciencia cierta si estos agüeros de año nuevo realmente funcionan, son costumbres que unen a las familias y recuerdan nuestras raíces, con la esperanza de un año nuevo mejor que el anterior.